Amigo Ramón, Ramón Jimeno, te ofrecemos esta grabación desde la distancia que no nos separa ni mucho menos. Gloria Jiménez y Pedro Mateo somos las voces que claman por la jota, pero que sobre todo claman por la amistad, algo tan propagado pero tan poco sentido. En el estudio Audio Marquez y con las manos entrañables de nuestros compositores y también amigos, Carlos Morón y Agustín Serra, queremos que nos recordéis con algo que nos une, el amor a nuestra tierra. Es un canto a la jota, pero insisto, también a la amistad. ¿Qué es la jota, me preguntas? La jota es el canto aquel que nació en un corazón y del que hicieron los amantes de Teruel y Agustina de Aragón. La jota es moza bizarra que cuando rompe a cantar hace mimosa la agarra que acaricia una guitarra para irla haciendo llorar. La jota es canción de cuna. La jota es rayo de luna, es la jota. Himno de guerra, que no hay alma brava, no hay una que naciendo en esta tierra se agobie por la derrota ni sufra con los reveses que en su pecho, nota a nota, sienten los aragoneses los suspiros de una jota. Es bendita en el altar, es galana en el requiebro, es santa si va a besar los cimientos del pilar desde las aguas de ley. Es rica por su alegría, es pobre por su humildad, joven por su gallardía, noble por su valentía y madre por su bondad. Es sonajero al nacer, es guitarrico al crecer, es un aliento al luchar y en llegando a envejecer es recuerdo que al querer tomar vida hace llorar. Es reto y es oración, es piropo y es testén y es risa del corazón y es empuje y es tesón y es caricia y es sustén y es, para la gloria de España, paisana de aquella maña que fue la luz de Aragón y no se dejó vencer. La jota ha sido el blasón de aquella moza bizarra que repartía el quehacer entre escuchar la guitarra y retacar el cañón. La jota es esa mujer, se la engendra en un cantar, en un beso va a nacer, se la echa al aire a volar y siempre hay una mujer que en su reja, aún sin querer, ya la ha salido a esperar. Hace a los mozos por edad, a los amantes querer. Otra, y a mí por tener ganas de hablar y de hablar, me está haciendo padecer por no soltarme a llorar. Esto lo hace el canto aquel que nació en un corazón y del que hicieron dos él los amantes de Teruel y Agustina de Aragón. ¿Qué es la jota? Me preguntas. La jota es el canto aquel que nació en un corazón y del que hicieron dos él los amantes de Teruel y Agustina de Aragón. La jota es moza bizarra que cuando rompe a cantar, hace mimosa la garra que acaricia una guitarra para irla haciendo llorar. La jota es canción de cuna, la jota es rayo de luna, es la jota himno de guerra. No hay alma brava, no hay una que naciendo en esta tierra se agobie por la derrota ni sufra por los reveses que en su pecho, nota a nota, sienten los aragoneses con sus tiros de una jota. Es bendita en el altar, es galana en el requiebro, es santa si va a besar los pimientos del pilar desde las aguas del Ebro. Es rica por su alegría, es pobre por su humildad, joven por su gallardía, noble por su valentía y madre por su bondad. Es sonajero al nacer, es guitarrico al crecer, es un aliento al luchar y en llegando a envejecer es recuerdo que al querer tomar vida hace llorar. Es reto y es oración, es piropo y es desdén y es risa del corazón y es empuje y es mesón y es caricia y es sostén y es paragloria de España, paisana de aquella maña que fue la luz de Aragón y no se dejó vencer. La jota ha sido el blasón de aquella moza bizarra que repartía el quehacer entre escuchar la guitarra y retagar el cañón. La jota es esa mujer, se la engendra en un cantar, en un beso va a nacer, se la echa al aire a volar y siempre hay una mujer que en su reja, aun sin querer, ya la ha salido a esperar. Hace a los mozos rondar y a los amantes querer. Y otra, a mí por tener ganas de hablar y de hablar, me está haciendo padecer por no soltarme a llorar. Esto lo hace el canto aquel que nació en un corazón y del que hicieron dos él, los amantes de Teruel y Agustina de Aguero.